Presenta, Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. La ciudad de Atlántida, en Canelones, fue sede de un encuentro nacional de los coordinadores departamentales de Centros MEC de todo el país. Martín Suárez, coordinador local, explicó sobre lo abordado en la ocasión. Tuvimos este viernes y sábado pasado en Atlántida, Canelones, un encuentro de coordinadores departamentales de todo el país con la dirección de Centros MEC, el equipo central. Estuvimos definiendo algunos nuevos roles que han aparecido en el equipo central, nuevas compañeras en la jefatura administrativa y en la jefatura de logística. Y en algunas otras divisiones de Centros MEC, de la dirección de Centros MEC, que ahora pasó a ser unidad ejecutora del ministerio. Y en ese sentido, la dirección nos comentó los avances que van en la conformación del organigrama y todos los temas que tienen que ver con la estructura de Centros MEC en esta nueva unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura. Y también estuvimos un poco, bueno, viendo lo que se ha hecho en cada departamento del país. Tuvimos una instancia de buenas prácticas, prácticas exitosas, que cada departamento presentó alguna de ellas para compartir, para hacer una, digamos, un ida y vuelta con cada departamento en el trabajo que se viene haciendo. Ya se conformaron agendas en común con los departamentos cercanos. Por ejemplo, nosotros tenemos una agenda en común ahora con Salto, intercambio a nivel musical y teatral. Vamos a tener un espectáculo teatral y musical que vamos a estar después difundiendo a la brevedad. Y de Artigas estarán participando en intercambio en Salto también en los dos rubros, musicales y teatrales. Y también una agenda en común con departamentos como Tacuarembó y Rivera, que estamos también elaborando esa agenda para cumplirla en el intercambio que la dirección quiere que se haga entre los ámbitos artísticos de todo el país. Y por otro lado, estuvimos viendo lo que se viene para el año que viene. La idea es mantener los presupuestos departamentales que han tenido cada una de las duplas coordinadoras. Eso es positivo, ya que mantendríamos por lo menos el presupuesto que utilizamos este año 2018 para el 2019. Tanto en horas docentes, horas talleres, como también en modalidad de compras, contratos artísticos, insumos y todo lo que tiene que ver con funcionamiento de los centros MEC en el departamento. Y bueno, después proyectos nacionales que vienen funcionando muy bien, como por ejemplo ahora el jueves vamos a tener Pintando Veredas en Pueblo Sequeira, que es una actividad que vamos a hacer con la comunidad de Sequeira el jueves, con un equipo del proyecto Pintando de Centros MEC. Y así otras actividades como Uruguay Actúa, que también la idea es que Silvia Novarese pueda volver a trabajar con Abrocha Gorda, que el otro día estuvo representando al Teatro Artiguense en Florencio Sánchez. Es una actividad muy exitosa y que nos llena de orgullo a los artiguenses de que el Teatro Artiguense estuvo en el Florencio Sánchez, que es un emblemático teatro de Montevideo, del Cerro de Montevideo. Así que bueno, se viene trabajando en ese sentido muy bien y hay buenos resultados. Hay cosas como siempre para corregir, para mejorar, para optimizar. Pero en general la reunión ha sido muy positiva y se pudo trabajar muy bien en lo que tiene que ver a la planificación para el año 2019.